La Biblia de la Biblia ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Mándalas! ¡Mándalas! ¡Llegamos las piernas interesadas! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Buenas! 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 ¡Pencas! ¡Salt, sal! ¡No britan los brazos! ¡Dale, está con Cris! ¡Muy bien! ¡Venga la espalda paraकar! ¡Apreta! ¡Voy! ¡Venga, va, va! ¡Uuuuh! ¡Venga! ¡Venga, chen мало! ¡Buena el armo! ¡Javi! ¡Sigue, javi! ¡No vale! ¡Paitalo! ¡Suits! ¡Suits! ¡Javi! 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 2-2-1 Aquí tu atrás ¡Él tú atrás! ¡Olt! ¡Vuerte! ¡Toma, toma! ¡En las redes de la carrera! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡¿Qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad la tercera! ¡Mirad la tercera! ¡Mirad la tercera! ¡Mirad la tercera! Gracias.